Audio Jumbo Que nos hagan disfrutar como niños, ese es el gran objetivo de algunas de las creaciones más curiosas que nos sorprendían este 2020 y que hoy recordamos para todos vosotros. Porsche, por ejemplo, no lo dudaba ni un segundo y colaboraba en la creación del Pegasus Star Fighter, la última nave en debutar en la saga Star Wars. La firma de Stuttgart y la productora Lucasfilm se daban la mano para poner el broche de oro en movilidad a la última entrega de la saga. La nave cuenta con diversos elementos de diseño que la hacen ser rápidamente reconocible como modelo Porsche. La parte frontal, por ejemplo, tiene similitudes con las entradas de aire de sus modelos terrestres, unos elementos que aparecen unidos con los grupos ópticos y que, en este caso espacial, se inspiran en el primer modelo eléctrico de la marca, el Taycan. Las luces diurnas de cuatro puntos son también típicas de los modelos Porsche de última generación, al igual que la parrilla trasera que luce láminas verticales y una tercera luz de freno integrada, un claro homenaje a la actual generación del 911. Los equipos de diseño tanto de Porsche como de Lucasfilm han sido capaces de combinar en esta aeronave sus diferentes mundos para rendir así un homenaje a los fanáticos de ambas marcas y ambos universos. Homenaje a sus diez años de vida era el que precisamente se hacía Xiaomi con el lanzamiento de este kart eléctrico edición Lamborghini. Su color amarillo y negro forma parte del más puro estilo de la firma de lujo, que se refuerza con la aparición de su logo en el frontal del vehículo. A mayores equipa un alerón trasero aerodinámico, pedales de metal y faros LED, además de un ala frontal en acabado racing con cuerpo retracting. El motor del kart edición Lamborghini de Xiaomi entrega 2.400 vatios de potencia y su batería ofrece una capacidad de 432 kWh, lo que le permite completar 62 vueltas en una pista de 400 metros a una velocidad media de 40 kilómetros por hora. El kart de Xiaomi se te queda corto como Lamborghini, ni te preocupes porque si eres un amante de los superdeportivos, concretamente de los que fabrica McLaren, lo que viene a continuación te va a encantar. No necesitas una gran cuenta corriente, ni para comprarlo ni tampoco para sostenerlo porque esta es una alternativa bastante asequible. Se trata de los modelos más icónicos de la firma deportivo de lujo, pero en formato infantil, unas monturas que no llegan a los 500 euros. La firma británica rediseña el 720S o al mismísimo Senna para que sean los más pequeños o no, los que disfruten de este portentoso vehículo en miniatura. En 2016 McLaren presentaba por primera vez un vehículo Ride-On para niños de la mano del P1TM. En 2019 aterrizaba la gama que tenéis en pantalla, la 720S Ride-On, una montura completamente eléctrica con puertas diédricas y ultra equipada de serie. En 2020 el turno es para el Senna. Además de su espectacular diseño, monta funcionalidades muy curiosas como la frenada con luz, el sistema de reproducción de música, el control remoto para conducción autónoma y la posibilidad de reproducir hasta una película en la pantalla instrumental. Pero si realmente lo que buscas es divertirte en familia creando tu propio bólido, no pierdas de vista el Swapbox de Hyundai. En castellano, una carrilana o carro de bolas de toda la vida, un auténtico juguetito que cualquiera puede construir en casa gracias a los consejos que nos da la marca surcoreana en estos vídeos. El Swapbox ha sido creado por el Centro de Diseño de Hyundai Europa, empleando materiales asequibles y accesibles en cualquier ferretería para que todo el mundo pueda reproducirlo en casa por unos pocos eurillos. Su diseño está inspirado en el Concept Car 45, aunque se ha simplificado para que sea más fácil de reproducir para los manitas caseros. El Hyundai Swapbox está hecho a base de madera, barras de metal y cuenta con elementos como escuadras y tornillos. Las ruedas son de una carretilla, tiene palancas para la dirección y un mecanismo simple para el frenado. Completamente montado, mide 1 metro de ancho y 1,76 de largo y cabe en el maletero de un i30 familiar.